hola qué tal hoy te voy a decir cómo configurar un usb para instalar windows 11 que puede ser en esta computadora o en cualquier otra pc que lo quieras instalar vamos a ir directamente a verlo pero antes no te olvides de darme like y también de suscribirte al canal vamos a verlo lo primero que tienes que hacer es conectar un pendrive a la computadora este pendrive tiene que ser por lo menos de 8 gigas una vez que está conectado el pendrive vamos a la página de descarga de microsoft el link de esta página lo voy a dejar en la descripción del tutorial una vez que estás en la página vas a donde dice crear soportes de instalación de windows 11 y hacer clic en descargar ahora yo ahora voy a descargar la herramienta en el escritorio pero puedes usar cualquier carpeta para descargarla se descarga muy rápido voy a cerrar esta página bien éste sería la herramienta ahora hay que abrir el archivo pide permisos de administrador hacemos clic en sí ahora realiza preparativos hay que esperar nada más ahora tenemos que aceptar la licencia clic en aceptar seguimos con los preparativos algunas partes del vídeo las voy a acelerar para que sea más corto el tutorial pero te pueden durar un poco más que lo que ves ahora en la pantalla ahora podemos seleccionar idioma y edición generalmente esto es lo que tiene esta pc pero si lo quieres cambiar haces clic aquí y ahora sí se puede cambiar puedes cambiar a cualquier otro idioma ahora la edición solamente es windows 11 una vez que has cambiado el idioma haces clic en siguiente si quieres dejar todo como está directamente dejas todo marcado y haces clic en siguiente aquí tienes que elegir la primera opción que dice unidad flats usb y después clic en siguiente una vez que estamos aquí nos dice donde se va a descargar windows y configurar el usb este sería mi pendrive usb tiene este nombre lo más seguro que tu pendrive tenga otro nombre pero bueno si te aparece acá lo único que tienes que hacer es clic en siguiente ahora se comienza a descargar windows 11 como te dice acá puedes usar la pc normalmente ahora voy a acelerar el vídeo hasta que termine la descarga bien ha terminado la descarga ahora está haciendo otros preparativos en el usb para que quede configurado y poder instalar windows en cualquier computadora también voy a acelerar el vídeo en esta parte ha terminado de configurarse ahora puedes usar este usb para instalar windows en cualquier computadora lo único que tienes que hacer es clic en finalizar si tenéis problemas con alguno de los pasos que vimos en el tutorial escribirlo en comentarios y veo cómo ayudarte acordate de darme like y también de suscribirte al canal chau hasta el próximo tutorial